Buenas tardes, la tercera sesión de comisiones de servicios públicos y colegiadas con Agilipatimón. Ante todo, pedimos una disculpa por lo atrasado que vamos a sesionar, pero sí está volviendo la comisión en la que estábamos. Por eso fue la traje de muchas horas. Pero ahora sí le damos el servicio de la voz a la regidora Norma para entrar en mi orden. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de coro. Gracias. 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 La tercera sesión de la comisión de crisis de servicios públicos municipales, colegiada con la cien y patrimonio, hoy miércoles 31 de julio de 2019. Gracias. 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 El mejoramiento de las condiciones de la infraestructura y equipamiento de rastro municipal. Bueno, esta solicitud que está haciendo rastro municipal es para ingresar al proyecto, al programa de rastros dignos, donde el gobierno del estado nos puede dar hasta 3 millones de pesos, el 70-30 y el 30% a través del municipio. El proyecto que se tiene, o sea, ya se enviaron, ya se revisaron, prácticamente están todos aprobados, ya realmente, por lo que nos estamos citando aquí, es para aprobar esto para el proyecto del programa de rastros dignos. O sea, necesita la Secretaría de Acuario de Chavirlo para poder registrar. Exactamente. ¿O sea, se pondrían 900 mil pesos? No, nosotros tenemos un millón doscientos. Es un millón. ¿Nosotros vamos a ser lenta? Sí, 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 sí. Pero si la inaugura, el 70-30, ¿no lo van a hacer más de 3 millones de pesos? ¿O qué van a dar? Sí, no, 3 millones. Ellos tienen un millones más, elいたcito da exactamente un millón doscientos aface al 동MBio. ¿Cuál son los doscientos? ¿Cuál son los sorgenそ flash deamus heat? Exactamente. ¿Y ese dinero lo tiene el resto? aquí tienes aquí tenemos de la comisión de hacienda de la comisión de hacienda un punto para la discusión en el caso de que va a ser el fin no, no, no si te lo mandó un chefe un este, Chema ¿de dónde vamos a grabar la partida? ¿de qué partida? estamos bien 2 millones 996 mil por el estado y el millón 274 mil y es de la partida 6-12 6-12, pero esa partida ¿a qué corresponde? otros productos no especificados la partida que salió la partida que salió la partida de la salud no, es que ahí dice nada más 6-12 igual está por demás como ustedes que no se entienda esa información específica de dónde sale de dónde sale de dónde sale no, fue lo que me dito que le dijimos que nos diga de dónde de dónde se va a grabar ese dinero porque no podemos decir que sí aquí está la partida de 5-12 edificación no habitacional yo creo que de esa partida se va a tomar del recurso es 60.213 a la número de por un plazo digno por la cantidad la verdad lo necesita el plazo porque el plazo le urge que lo hagamos no es en contra de que se haga al contrario no, miren aquí se va a decir la verdad cómo estaba que sí tenemos no es que cuando se abrió este programa hicimos un punto de perder bueno, no de perder porque no tuvimos conocimiento de no participar porque no se nos enteramos a tiempo entonces les dicen rápido hagan un presupuesto porque podemos entrar hasta con 800 mil pesos al principio entonces hacen un programa para los biodigestores que era lo más que necesitaba por 600 mil pesos pero dicen que más vale tener amigos que dinero cuando el secretario revisa dicen TEPA 600 mil pesos no hace nada los custos en la tarifa más alta que eran 2 millones 813 mil y fracaso 2 millones 900 no eran 2 millones 813 mil pero cuando se vio todo dice hablamos con él dije bueno tierra lo más alto te doy hasta 3 millones por eso no se había hecho el acuerdo 10 de la mañana porque la persona encargada lo subió no la persona encargada de esto daba una cantidad mucho más abajo cerca de un millón de pesos no digo a mí el secretario lo está solicitando tanto ganar el estado lo va a hacer o nosotros no tenemos que meter una cuenta de cheques ahí se va a dar para evitar esos dinero y ustedes lo gastan ¿verdad? a ver ahora que doctor para esto bueno nos fue todo presionado por los tiempos y eso también lo hicimos así de proviso por los tiempos por las exigencias los ejercicios nos pidieron lo que les piden primero es que eso es donde se ve el camino para eso la producción de plazo primero y luego se ve el camino es que el camino es que el camino lo que se está teniendo es la participación ahorita normal ya perdón yo me acuerdo que sí así es entonces dentro de esos proyectos principalmente es que graban es que vale para tratar de seguir y los hechos porque también tenemos un un este un un chérico al ciudadano rastro con derramamientos de problemas posteriormente entonces urge quitar eso y para quitar eso tenemos también parte de de esos proyectos para eso entre ellos el biodigestor el acondicionamiento de la planta del tratamiento del agua y dentro del tránsito el resto tiene 15 años 15 años y los negros están muy interiordados entonces necesitamos todos los proyectos que se refieren a eso tres conceptos uno que el granado sea tratado lindamente o sea manejamente segundo que el proceso sea san y no de inmunidad que no contaminemos las cargas y tercero que los desechos los tratemos adecuadamente para que no contaminemos el ambiente entonces esos proyectos están de eso y ya se hizo la cotización de todos los proyectos los hemos los habíamos hecho en dólares pero no en pesos a ver él es el bueno para no alertar esto yo creo que la única que se nos está haciendo es que no hay que agarrar que no tenemos todo ese test y ya para ya no que de hecho que hubo el dinero que te están regalando que no que queda que agarrar ahorita nos está solicitando que si nos el acuerdo de un participación para poder describir para poder ingresar y obviamente junto con eso viene la ampliación del presupuesto que no se pierda entonces ya lo cuenta la utilización para la firma de comer y ahí ya entonces si el que se puede estar ya cada vez ahorita lo según que no se pierda que tenemos que si hay de dos que si hay de dos eso es el número uno hay de dos eso es el número uno ya vendiendo lo vamos a pasar a caminar para que algo hay no y ahí ya se puede meter y ya se puede clasificar ya todo esto ya bien asentado que si sea todo lo que es que mientras se conozcan el tema que se ponga si es si no me queda claro que el estado y de lo que nos comemos todos está en el gasto municipal entonces si no le apostamos a que el gasto esté mejor eso lo quieren nuestros hijos nuestra familia todo ahí si le tenemos que apostar a la salida claro claro y ya los mismos de los otros hijos nos están solicitando que se hizo matar su tif que es lo que tiene el doctor ya en vez de estarse llevando a haradas a matar el ganado todos los hicieron para que se han hecho por eso pero vamos no pero vamos muy bien claro por eso ya por eso le digo que ya teniendo la necesidad ¿eh? no 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 matar su tif matar su tif matar su tif ni nos conviene ni los millones los tenemos y nos van a dar y ya tienen aquí dos o tres que no necesitamos un poco más porque tener la matar su tif es matar su tif entonces ¿estamos de acuerdo en que se apruebe este punto? ya ¿cuál es? ¿cuál es? el punto número cuatro es el aumento de los cuatro millones a la partida es el punto y aparte autorizar el número que les viene o no lo dijeron es la aplicación al presupuesto es la aplicación del presupuesto de ingresos y egresos de 640 millones 47 mil 402.12 a 644 mil que son los vasos 2.280 millones 4.380 millones aunque crea 4 millones 4 millones sería loco 4 millones 4.280 mil cerrados exactamente ¿cuál es el número? ¿aquí? no sé si es el número ¿cuál es el número? ¿cuál es el número? ¿qué? ¿qué? ¿por qué cambian 300 mil pesos? A ver, si el 1.284.000 que nosotros vamos a poner no está ya anexado en el presupuesto entonces nada más sería los 640.000.640.000 más los 2.996.000 y eso nos va a ser sumando de datos para atrás porque la otra aportación es algo que tenemos Si por ejemplo, como no nos ha dicho Chema exactamente cuál es el recurso si está ganando un recurso de otros productos del año pasado hay que hacerla reaccionada porque hay que conectar un par porque hay como el concepto es otros productos que están ganando algunos remanentes del año pasado si estamos primero para luego aplicar yo pienso que va a ser ganado bien esto no lo sé a lo mejor estamos indicando por ejemplo, como el micrófono es todo ¿Crees que están ganando un micrófono? A ver a ver ¿Cómo? 1.294.000 ¿Qué pasa? ¿Crees que están ganando el funcionamiento? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? No poner la cantidad en lo que vamos a subir, porque entonces no va a pasar. ¿Por qué lo suficientemente lo suficientemente? Sí. Por eso, no ahorita. O sea, el encargo ya puede... Sí, 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 yo entiendo. Se mandó a poner ahorita para que no nos va a estar compensado. Así es. No es hora que les saliera. A lo mejor está bien, no más que no las despecí. Está bien. Si están bien, ya decís, todavía son doscientos y las dos mil pesos. No, está bien. Esto sería seis millones. ¿Cuánto es? Sí, yo ya está dentro de... Y yo quiero suponer que se lo va a hacer en un lado, por eso lo está sumando. 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 Gracias. 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 Gracias.